Bueno, si es cierto, voy a mostrar cómo entrar y salir del motor recovery en Honor 8X Max. Para eso apagamos el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez. Y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Honor. Bueno, así el dispositivo entra en el modo recovery. Y como ves, ya estamos en el modo recovery. Para navegar aquí, usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido. Y bueno, de estas opciones podemos, por ejemplo, borrar todos los datos del dispositivo o borrar la memoria que se va a acceder al modo seguro. Bueno, nosotros vamos a salir de aquí al seleccionar reiniciar el sistema ahora, confirmamos con el botón encendido y el dispositivo se reinicia. Y como ves, así acabamos de salir del modo recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Dejame un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Dejame un comentario abajo y suscríbete al canal.